¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo de tortilla de patata, por lo menos. Vegetal, pero seguro que lleva algo de... Ah, mira, berry, sandwich. 5,80. Es una ventaja de comida. Buenos días. Has visto esta... Quiero gustarle el viñez. Es este, ¿no? Sí. Es arriba, ¿no? Sí. 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 O sea que el poche valenciano, tarta de naranja... Con ochata. Con ochata, claro. y vamos a ver qué tal está la tarta de naranja y vamos a ver qué tal está la tinta 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 la tinta